veamos algunas ecuaciones diferenciales tenemos las primeras algunas vamos a ver cómo hacemos esto bien sencillo fíjate tenemos esta expresión esto es por separación de variables todas las que vamos a ver y que se hace en este caso y bueno tenemos que conseguir que la función quede acompañada de su respectivo diferencial es decir una función que contiene a x que quede con su diferencial de x si la función depende de y bueno pues contiene la variable y pues tiene que quedar acompañada de su respectivo diferencial como se hace eso haciendo procesos algebraicos mi operación contraria aquí que contiene esta expresión tiene una división de de x fíjate entonces multiplicamos toda la expresión aquí x al cuadrado más 4 por de ye sobre de x igual a x por y que contiene fíjate aquí está de x ahí como una división operación contraria multiplicación entonces qué hacemos multiplicamos todo por de x a ambos lados y qué pasa fíjate que está multiplicando y dividiendo a ti se cancela y me queda x al cuadrado más 4 por de ye igual a x por de ye por de x ahora fíjate esta función no está con su respectivo diferencial porque esto es x y aquí es ye aquí vemos que x no está con su diferencial perdón ye no está con su diferencial x sí pero ye no y corresponde a acá hacemos operación contraria como está esta función acá esta expresión está multiplicando que hacemos dividimos x al cuadrado más 4 como lo hacemos de un lado también hay que hacerlo del otro x al cuadrado más 4 si aquí está multiplicando pues dividimos ambos lados hacer eso equivale a fíjate multiplica y divide se cancela multiplica y divide se cancela haciendo eso tú sabes que nos queda d ch sobre y de este lado igual a x tensión x por de x sobre x al cuadrado más 4 verdad una vez que hemos conseguido que la función que contiene la expresión que tiene x quede acompañada de su respectivo diferencial entonces el siguiente paso es integrar integramos aquí al aplicar integral debemos de agregar la constante c entonces agregando esa constante que queda esto logaritmo natural de y entonces aquí logaritmo natural de y de valor absoluto igual aquí fíjate esa integral que está ahí también es logaritmo natural porque eso me dio logaritmo natural fíjate integral de de y de y sobre y es igual a la integral de 1 sobre y por de y qué pasa que el logaritmo natural de una función u un argumento u al ser derivado si esto fuera g de u entonces la derivada de g de u va a ser igual a la derivada de u sobre la función o sea la derivada de esa función sobre la función misma entonces al integral por eso me queda logaritmo natural de lo que está debajo fíjate lo que está debajo al integral ok entonces si yo consigo en una función que la función esté debajo si yo consigo la derivada arriba la integral inmediata va a ser logaritmo natural de lo que está debajo en este caso que tenemos fíjate tenemos la integral de x sobre x al cuadrado más 4 vamos a ver a qué es igual la derivada de eso llamémosle entonces u igual a x al cuadrado más 4 quiero su derivada de u va a ser igual a 2x por dx ya que esto es 0 su derivada está incompleta me falta 2 como falta 2 que yo hago lo agrego podemos agregar constante en una integral pero para contrarrestar eso debemos de multiplicarla por su recíproco en este caso es un medio lo ponemos fuera y ya aquí arriba yo tengo la derivada de esa función que está acá debajo entonces cuál va a ser la respuesta la respuesta es la respuesta es justamente logaritmo natural de lo que está aquí debajo que está debajo x al cuadrado más 4 y aquí por fuera de la integral estaba un medio multiplicando que se debe de colocar en la respuesta entonces un medio correcto eso indica que aquí esa situación es un medio del logaritmo natural de lo que está debajo x al cuadrado más 4 atención agregamos la constante c se puede eso dejar así se puede dejar así otra respuesta para ese mismo ejercicio que quede más pulida más bonita sería traer esto para acá es decir logaritmo natural de y menos un medio y aquí que hay que hacer bueno logaritmo natural de x al cuadrado más 4 igual a c entonces multiplico cambiamos a c por logaritmo natural de c que es una constante igual logaritmo natural de c multiplicamos todo por 2 2 logaritmo natural de y esto por 2 sería 1 entonces logaritmo natural de x al cuadrado más 4 igual a logaritmo natural de c por propiedad por propiedad este 2 sube acá entonces aquí tendríamos logaritmo natural de y al cuadrado aquí menos logaritmo natural de x al cuadrado más 4 igual a logaritmo natural de c logaritmo de un arrestador logaritmo de un cociente entonces aquí me queda logaritmo natural de y al cuadrado sobre x al cuadrado más 4 correcto correcto igual a logaritmo natural de c tengo logaritmo de ambos lados por potenciación operación inversa con e esto se cancela se hace 1 en realidad y me quedaría c al cuadrado sobre x al cuadrado más 4 igual a c esta sería la solución implícita de la ecuación diferencial atención ya esto es una respuesta esta es otra pero de una forma y más representativa ¿no? más bonita más corta las dos son respuesta y funciona